Se va a disputar sobre una distancia muy poco habitual en los hipódromos españoles. 2.800 metros, una carrera de gran fondo. Tendrán que recorrer toda la recta de tribunas, pasar por meta y dar una vuelta más a esta pista verde del hipódromo de la Zarzuela. Los siete participantes que van a competir en la prueba. Ahí estamos viendo precisamente a uno de ellos, a Chacarita. Y ahí tenemos a los participantes. El número uno, Burning Light, con Francisco Alvarado. Número dos, Confidente, con Jeremy Croqueville. Ha sido retirado el número tres, Sergi Swin, que no corre. Número cuatro, Francesco Cara, con Óscar Ortiz de Urbina. Número cinco, Chacarita, con Backlap Janacek. Número seis, Fischer, con Claudín Cazalís. Número siete, Sin Nieva, con Ingrid Janakova. Y el número ocho, la número ocho, Dax Sayani, con la monta de Jorge Moisés Sánchez Cuevas. Siete participantes en esta carrera de 2.800 metros. Carrera larga, carrera táctica, por tanto, pronóstico incierto. Todos, casi todos los participantes ya preparados. Solamente falta uno por entrar para que se dé la salida a esta carrera, que tiene un pronóstico complicado. Se dio la salida en estos momentos. Vemos como Burning Light, que salió por el cajón más exterior, es retenido por su jinete Francisco Alvarado. Y vemos como lo tapan el fondo del pelotón. No parece que haya nadie muy decidido a tomar la punta. Vemos con la chaquetilla amarilla a Francesco Cara. Por el centro vemos a Dax Sayani, la número ocho. Y por el exterior vemos a Chacarita, la número cinco. Pero el ritmo es muy, muy lento en estos primeros metros del recorrido, en los que, como ven, nadie quiere tomar el primer puesto. De hecho, los dos representantes de Guillermo Arizcorreta, Francesco Cara y Chacarita, son los que marchan en las dos primeras posiciones, siendo caballos que no suelen ir o correr de esta manera. Francesco Cara es el que definitivamente toma el primer puesto con Óscar Ortiz de Urbina. El segundo puesto es para Chacarita, un cuerpo. Tercera, la número ocho, Dax Sayani. Cuarto por el interior, Fischer, que el pasado año fue segundo en esta misma carrera. Quinta es Confidente. Llego a que sí tiene experiencia en esta distancia larga. Por detrás vemos a Sinnieva. Llego a que es hija de Nurenieva. Precisamente Nurenieva ha dado un ganador ya en el día de hoy, Tapón de Oro, y cerrando bastante retrasado, a pesar de la lentitud de la carrera, el número uno, Burning Light, con Francisco Alvarado. Paso por meta, primer puesto para Francesco Cara. Por detrás, segunda posición, Chacarita. Tercera posición para Dax Sayani. Cuarto es Fischer, quinta, Confidente. Dos cuerpos detrás, vemos a Sinnieva. Y más retrasado, unos cuatro o cinco cuerpos del resto. El número uno, Burning Light, que lleva 61 kilos, y al que monta su entrenador y su propietario, Francisco Alvarado. Están a punto los participantes, abordada la curva de las perrices de entrar en la recta de enfrente. No hay cambios en el pelotón, el ritmo sigue siendo lento, aunque se ha avivado ligeramente. Francesco Cara es primero, Francesco Cara es un caballo que es ganador en 2.400 metros. Segunda posición, vemos a Chacarita. Tercera posición para Dax Sayani. Cuarto siempre por el interior de la pista. Fischer con 50 kilos y la monta de Claudín Casalís. A continuación vemos a Confidente con Jeremy Croqueville. Invariablemente penúltima es Sinnieva con Ingrid Yanakova. E invariablemente último, ligeramente abierto, el número uno, Burning Light. Estamos ya en la curva, la última curva antes de la recta definitiva. Francesco Cara que sigue primero, se va a unos dos, tres cuerpos de Chacarita que es segunda. Atención que vemos que intenta progresar ahora por el exterior de la pista Dax Sayani que es tercera. Cerca se sitúa Confidente, cuarta también avanza desde atrás Sinnieva que ha progresado mucho. Ella es quinta, parece ceder ligeramente Fischer. Están los participantes en la recta definitiva. Primer puesto para Francesco Cara, por el centro Chacarita, por el exterior intenta venir Dax Sayani. Francesco Cara primero, intenta encontrar hueco por el interior. Confidente, atención al ataque de Chacarita. Chacarita que pasa, se viene detrás de ella, Confidente. Primer puesto para Chacarita con Vakrat Janacek. Confidente viene a ser segundo luchando con Francesco Cara. También Sinnieva intenta rematar. Primer puesto Chacarita, atención a Confidente. Primero Chacarita, ojo con Sinnieva también. Primer puesto para Chacarita. Segundo puesto, yo creo que ha sido Confidente, aunque habrá que ver la fotografía. Tercer puesto para Sinnieva y la cuarta posición para Francesco Cara. Provisionalmente, ganadora la número 5, Chacarita. Veremos qué dice la foto entre Confidente número 2 y Sinnieva número 7. Y cuarta posición para Francesco Cara número 4. Hemos visto una llegada muy, muy, muy emocionante, muy igualada, mitad recta. Parecía que Chacarita iba a ser clara ganadora, pero en los últimos metros se le echaron encima. Tanto Sinnieva viniendo por el exterior como Confidente, en cualquier caso aguantó. Y Chacarita consigue su tercera victoria ya esta temporada. Y la primera que consigue en la hierba. Había ganado dos carreras y en ambos casos en arena. Una aquí en Madrid y otra en dos hermanas. También sabe ganar en hierba. Chacarita, una yegua que debutó, que en sus primeras carreras no lo hizo demasiado bien. Era una yegua atrasada, que no sabía galopar. Pero ha ido aprendiendo con precisamente las carreras y ahora ya pasa a ser una yegua con un valor muy, muy interesante. Esta hija de Karadak, ganar tres carreras no es nada fácil y ella lo ha conseguido. Ahí vemos el momento en que Chacarita con Backlap Janacek pasa a Francesco Cara con Óscar Ortiz de Urbina. Confidente que ha tenido ahí unos momentos en los que no tenía muy claro el camino. Se viene a la calle tres, intenta irse a por Chacarita Janacek que mantiene a la hija de Karadak. Y por fuera vemos el remate final de Sinieva que se viene a por confidente. Y vamos a ver, fíjense, madre mía, está claro, ha ganado Chacarita. Y parece que provisionalmente es confidente la segunda clasificada. Tercera la número siete, Sinieva. Y cuarto el número cuatro, Francesco Cara. Cinco, dos, siete, cuatro, orden de este premio Cadena Ser Alameda de Osuna sobre dos mil ochocientos metros. Recta final, Cámara Car, Francesco Cara encabezando la prueba. Janacek que se va por su compañero de preparación. A las manos ya se iguala y a las manos rebasa Francesco Cara. Ya vemos a Croqueville que viene entre los dos representantes de Aritz Correta. Ahí hay un momento en que tiene que abrir ligeramente a su yegua. Pega con la izquierda y vean por el exterior el remate final de Sinieva con Inki. Gana Cova que empieza a recuperar terreno pero no llega a tiempo por muy, 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 muy poquito. 50 metros más y yo creo que Sinieva podría haber sido la ganadora de esta carrera. Y le habría dado un doblete a Nure Nieva, su madre, que ganó la primera con tapón de oro. Pero no llegó y la ganadora es Chacarita de la cuadra Alvero preparada, como no, por Guillermo Aritz Correta. Y montada, como no, por Baclav Janacek. Qué raro es que este jinete y este preparador no ganen alguna carrera cada domingo aquí en el hipódromo. Vean qué bonita e igualadísima llegada. Victoria para Chacarita, la número 5. A un cuello es segunda confidente por la mínima por delante de Sinieva, la número 7 que es tercera. Por la mínima, pero por la mínima mínima. Pero segunda confidente, tercera Sinieva y cuarto Francesco Cara, el número 4 que fue conductor y que encabezó el pelotón hasta llegar a la recta definitiva. Quinta posición ha sido para Fischer y sexto Burning Light. Ahí tenemos a Baclav Janacek, quitando la montura a la ganadora, a Chacarita. Ahí tenemos a Guillermo Aritz Correta. Ahí tenemos a los propietarios de esta Yegua, que desde luego está empezando a marcar ya un valor bastante, bastante interesante. Ana. Muy interesante, muy apretada y muy igualada, como tú decías. Todos los objetivos son los mismos, pero es cierto que ha sido una llegada muy, muy, muy bonita. Muy bonita. Ahí veíamos, bueno, con esa tercera victoria. Vamos a estar con Janacek, que seguramente no pueden ni hablar, ¿no?, de la lucha que te has marcado. A ver, enhorabuena. Gracias, gracias. Bueno, una llegada apretadísima en la que hemos vivido, ¿eh? No, es Yegua, es buena y, yo sé, tiene chance, por eso monta 53 medios y gana, bien. Bueno, tercera victoria, además, en este año. Sí, después de primera carrera, yo dice, no quiero montar más este Yegua, porque no progresa sin nada, pero el entrenador sabe cómo trabaja con Callao y mira, va poco y poco y no sé dónde termina su viaje. Muchísima distancia, además, para esta Yegua y no se sabía muy bien si podía o no. No tiene distancia, también puede correr también y probarse aquí en 1.800 por arena y tiene también velocidad, pero prefiero más distancia, sí. ¿Le gusta la hierba también? Sí, pero necesita pista rápida, yo por la noche tengo poquito miedo porque hueve mucho, pero pista es bien para ella. Enhorabuena. Gracias. Gracias a Janache, que ya lo han visto, le tenía un poquito de miedo por las lluvias de esta noche pasada, pero no, Chacarita ha cumplido y a la perfección ha ganado esta segunda carrera de hoy y el número para la Quíntuple Plus es el 5.